La siempre simpática y talentosa presentadora de televisión, Mónica Fonseca, se embarca en una nueva aventura relacionada al mundo de la moda. Bueno, esta cápsula es una mujer en la que nos inspiramos que se llama Magdalene, Magdalena. Es una mujer decidida, sofisticada, muy femenina, una mujer que a donde llega llama la atención, que a donde llega la gente dice, yo me quiero poner lo que tiene esa mujer. Magdalene es una imponente mujer salida del Mediterráneo y su gama de colores lo confirma. Prendas con los materiales más exclusivos, de mejor calidad y fabricados en su querida Colombia. Sin embargo, la también periodista de 35 años no está sola en este proyecto. Boat es la marca de ropa de mi hermana y mía. Nació hace dos años la idea, pero hace un año salió al mercado y empezamos en Colombia. Más o menos hace dos meses tenemos un amigo en común con Mónica. Lo que no sabíamos era que nos íbamos a encontrar con un terremoto. Entonces llegamos donde Mónica a presentarle la marca. Ella dijo, no, si yo ya las conozco, quiero trabajar con ustedes, me encanta la marca. Así fue como llegó esta oportunidad que según Mónica había esperado toda la vida, presentando esta colección dedicada a la mujer actual. Por eso se llama Boat, porque es para las dos. Esta camisa que yo tengo puesta es la misma camisa, la misma talla que me tiene que quedar cuando no estoy embarazada. Salvo que, por ejemplo, mi embarazo haya sido un embarazo de subirme mucho de peso. De golpe sí te vas una talla arriba. Pero lo ideal también y lo que queremos proponerle a la mujer es un estilo de vida. O sea, no le estamos diciendo, el embarazo es comer por dos. No, el embarazo es un momento absolutamente divino de la mujer, donde la mujer también tiene que cuidarse, tiene que ser consciente de su figura, de su cuerpo. De esta forma, la reconocida empresaria invita a todas las mujeres a cuidarse en el embarazo. ¿Y quién mejor que ella? Pues Mónica se encuentra también en la dulce espera. Ha sido muy agradable, muy tranquila. Josephine, muy movida, se mueve ella mucho, ¿no? Y cuando le da hambre empieza a patalear por ahí un poquito. Es increíble, es muy chistoso eso. Los horarios de hambre son como muy claros, muy evidentes. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?